¿Qué tal amigos de Colectivo Potosino? Yo soy Sama y bueno pues una vez más estamos aquí en el canal más chido de San Luis Potosí Por supuesto, Colectivo Potosino, ¿cuál más verdad? Nada, no se crean, saludos a todos los bloggers de San Luis Potosí Y bueno pues nosotros somos unos bloggers más Y pues bueno, vamos muy bien en nuestro canal, muchas gracias a todos ustedes Y bueno, el tema que les traemos el día de hoy es mitos y leyendas urbanas ¡Comenzamos! ¡Vámonos! Y bueno pues si la lluvia nos deja grabar este video ya que están cayendo muchos relámpagos Apenas para nuestro video, sin efectos especiales Y bueno pues si nuestro celular también nos deja continuar con nuestro video Vamos a hablar de este tema, mitos y leyendas urbanas Ya que se acerca el día de muertos, ojo, día de muertos No Halloween ni nada de eso que ni siquiera es de México Y bueno pues vamos a comenzar con mitos urbanos Que no nada más se cuentan en San Luis Potosí Sino en varias partes de todo México Y no nada más de todo México Sino de varias partes de Latinoamérica Y bueno pues vamos con nuestro primer mito que son las caricaturas ¿A cuántos de ustedes no les pasó que cuando eran más chicos? Bueno yo en mi caso con Dragon Ball Z, Pokémon y todas esas caricaturas A mi no me las permitían ver porque decían que eran del diablo Imagínense nada más mi abuelita, mi mamá, mis tías Dicían no, 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 no vean esas caricaturas porque son del diablo, son satánicas Entonces yo por lo tanto como buen niño que soy Que fui porque ya no soy niño, obvio Obvio Este, me prohibían ver esas caricaturas Y si estaba yo solo en casa, ni siquiera las veía porque me daban miedo Una tía decía, saludos tía Mari, decía Que en, que no sé si en la apocalipsis ¡Horale! ¡Uh! ¿Qué tal? Apenas efectos especiales para nuestro video Está lloviendo un poco fuerte aquí en San Luis Y bueno pues, como les comentaba No me dejaban ver este tipo de caricaturas Entonces, yo no sé nada de Dragon Ball Z Yo no sé ni quién, quién lo parió No sé quién, si se murió Ahora que se estrenó recientemente la película A mí, ni por enterado estaba ¿Cómo? ¿Qué tal está? ¿Qué es lo que viene? ¡Nada! La culpa la tienen mi madre, mis abuelitas y mi familia Porque no me dejaban ver dar un bolseta Porque decían que era del diablo Y que si lo veías Pues bueno, se te iba a parecer algo o algo así ¿A cuántos? Si a alguien de ustedes les ha pasado lo mismo con esas caricaturas Denle like por favor Y comenten en los comentarios Vale la redundancia, ¿verdad? Ahora vamos con el siguiente mito Vamos a remontarnos a los años 2000 A la década de los 2000 Y bueno, ya saben En mi familia todo era del diablo Y bueno, sin excepción Los tazos Los tazos también eran del diablo Aunque ustedes no lo crean Pero ya saben Mi familia Bueno, mi familia no fue así muy impresionada Que digamos Pero todo era del diablo Hasta las pistolas eran del diablo A mi no me dejaban tener pistolas De juguete, obviamente Porque decía mi abuelita que eran del diablo Uy Esos whatsapps no me dejan ¿Verdad? Ok, bueno Continuando con nuestro video Vamos con otra Esta es una leyenda Una leyenda muy famosa Y no nada más en San Luis Potosí Sino en todo México ¿Se podrán dar una idea? Y más con estas lluvias Aquí en San Luis Corre un río que se llama Río Santiago Bueno, que en realidad es un bulevar Pero cuando llueve Se vuelve un río Y bueno, pues cuenta la leyenda En San Luis Potosí Que por el barrio de Santiago Se ha escuchado la leyenda Yo en verdad No creo en esa leyenda La de la Llorona Porque en todo México se aparece ¿Acaso será omnipresente? Omnipotente? O no sé qué ¿Acaso lo será? Porque si hoy llueve aquí en San Luis También dicen que Si está lloviendo en Zacatecas También dicen que se aparece la Llorona Etcétera O sea, ¿cómo? ¿Cuántas Lloronas hay? Hay 32 Lloronas ¿O qué? Que alguien me explique, ¿no? Yo no creo mucho en esa leyenda La de la Llorona Porque supuestamente la leyenda cuenta que Que una señora Que se le cayeron sus niños al río Y que anda penando Llore y llore por su niña ¡Ah, verbo! Yo no creo en esa leyenda Y bueno, pues vamos con otra leyenda No, no es leyenda Es mito Mito y leyenda Vamos con la Mito y leyenda Es una famosa bebida Que yo creo que en todo el mundo se conoce Y no, no es la cerveza Es el refresco Coca-Cola Muchos dicen que este refresco Es hecho con fetos de bebés Que con sangre Que salen cucarachas Etcétera, etcétera Mil cosas Que difaman a esta bebida Pero la verdad Yo creo Nunca voy a dejar de tomar Coca-Cola Ni aunque sea diabético Ni aunque me esté muriendo Yo creo cuando Cuando antes Cuando usted está en el hospital Laborizando Lo último que voy a pedir Es una botella de Coca De esas de a vidrio De 500 mililitros Es lo único que voy a pedir Porque la verdad es un vicio Ni el alcohol Ni el tabaco Ni nada de eso Obvio yo no tomo Ni fumo Obviamente nada Nada me produce más satisfacción En cuanto a mi vida Que la Coca La Coca Podrán hablar pestes de ella Pero yo no dejo la Coca Vamos con el siguiente mito Y bueno pues El siguiente mito O leyenda Como quieran llamarle Trata de los panteones Pero ojo De los panteones Que hay en las escuelas Todo niño dice Que Que nuestra escuela Había sido un panteón Anteriormente ¿A poco no? ¿Cuántos de ustedes No dijeron lo mismo A sus amiguitos A sus compañeros A sus primos Que en su escuela Antes era un panteón Yo la verdad Estaba en la Rafael La Francisco González Bocanegra Allá por la aviación Estuve en esa escuela Y Ahí nosotros decíamos Que era un panteón Que era un panteón Y que levantabas Hasta levantábamos Los azulejos Los vitropisos Para Para ver si habían Este No sé Cranios O algo así Pero es un mito Mito muy Muy Arraigado Que todavía siguen Los niños Que dicen que en su escuela Fue un panteón La verdad Yo creo que todos Todos hemos dicho eso Que nuestra escuela Fue un panteón Y bueno pues Vamos con nuestro último mito O leyenda Es Aquí en San Luis Potosí Se le conoce O se conoce La leyenda De Juan del Jarro ¿Cuántos de ustedes No conocen O tienen una foto Con Juan del Jarro? Este señor Cuenta la leyenda Para los que no son De aquí de San Luis Porque yo creo Si son de San Luis Es casi Que se la deben de saber Así como Como no sé Pero se la deben de saber Es básico Que se la sepan Cuenta la leyenda Que Juan del Jarro Era un Un señor Que siempre Traía un jarrito Este señor Era como adivino Vamos a ponerle así Predecía el futuro Predecía No sé Tu destino Y bueno Pues cuenta la leyenda Que traía su jarrito ¿No? Traía su jarrito Y en él traía un líquido No sabemos que líquido Era Muchos dicen Que eran sus propias Líquido Era sus propios orines O excremento Porque siempre andaba Entonces creo que Estaba mal de la cabeza Entonces A la gente Le movía su jarrito No sé Y pues La adivinaba el futuro Coincidencia o no De la gente Que le funcionaba O no sé Pero mucha gente Acudía A este A este señor Juan del Jarro Y bueno pues Es muy famoso Esa leyenda Aquí en San Luis Potosí De hecho en el panteón Del Saucito Hay una Una cripta muy grande Dedicada especialmente A Juan del Jarro Y cada día Uno y dos De noviembre Va uno a visitar Su tumba Y le dan un jarrito Un jarrito así Chiquito de miniatura Y bueno pues Es como un recuerdo Y también está Su estatua En el centro No me acuerdo Como se llama Esa plaza Plaza San Francisco Ni idea Pero ahí está Juan del Jarro Con su jarrito Por si llegan A venir a San Luis Potosí Y se tomen la foto Ojo También está El señor de las palomas Que también es una leyenda Muy famosa Aquí en San Luis Potosí Y de hecho también Tiene su propia estatua En plaza En plaza De armas Por el kiosco Tiene su Tiene su estatua El señor Es un señor Que anteriormente Alimentaba las palomas Entonces Se 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 creó Esa leyenda Y bueno pues Ahora tiene su Su propia estatua En el centro Histórico De San Luis Potosí Y bueno pues Hay más historias Y leyendas En torno A este día Lo único que si Quiero dejar bien claro Y ahorita Voy a Errar en esto Quiero dejar muy bien En claro Que por favor Nosotros hay que festejar Nuestra propia tradición Que es Ahora si que festejar A la muerte Festejar a la muerte Que es el día Uno y dos de noviembre Que es el día de muertos No hay que festejar El Halloween El día de brujas Etcétera 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 Y eso nada más Es de Estados Unidos Y de otros países Nosotros tenemos Unas tradiciones Que cualquier otro país Los quisiera tener Mucha gente Viene de otros países Para Visitar Pascuero Allá en Michoacán Donde se celebra Este También Bueno uno de los lugares Que se celebra El día de muertos Aquí en San Luis Tenemos a Chantol Un lugar muy padre A mi me gustaría ir a tomar fotos Nunca he ido la verdad Pero bueno Por favor No festejen otras cosas No salgan a pedir dulces El 31 Ni nada de eso De hecho ni se debería De pedir dulces La verdad Hay que festejar El 1 y el 2 No el 31 Ni el 30 Ni nada de eso Y bueno pues Ahorita le digo Porque voy a dar Porque Los quiero Los quiero invitar A la marcha Zombie Este 3 de noviembre Es un evento Que se llevará En la calzada Guadalupe Esto será En punto de las 3 de la tarde Aquí abajo Les voy a dejar La página de Facebook Para que estén más enterados Para que estén más enterados El juego de Slenderman Muy famoso Si les gusta buscarlo En Google Pongan Slenderman Y van a ver la historia Que tienen Y bueno pues Hasta aquí les dejamos El tema de hoy Recuerda Yo soy Samo Y no olvides Lo más importante No olvides Tu like Y tu comentario Y si te gusta el canal Recuerda suscribirte Por cierto Espero que los de Paranormal San Luis Nos inviten A grabar con ustedes Estamos dispuestos No pudimos ir Al casting Que hicieron Este sábado pasado No pudimos ir Por cuestiones De fuerza mayor Y bueno pues Espero que Nos inviten Recuerden que En Colectivo Potosino Estamos abiertos A cualquier opinión Si nos quieren invitar A grabar con ustedes O si quieren ustedes Venir a grabar Las puertas De este estudio Están abiertas Para todos ustedes Recuerda que En Colectivo Potosino Lo hacen ustedes Nos vemos en la próxima Yo soy Samo Y Feliz Día de muertos Vámonos